la familia supernova cómo están bienvenidos bienvenidas a mi canal este supernova tarot mi nombre es flor vamos a hacer un interactivo preguntando lo que le pregunto a todos los signos que siente que piensa y que hará tu ex con respecto a sus sentimientos emociones lo que le está pasando la energía de ahora sí pero vas a elegir tu opción ok la primera opción rider white rosa cruz segundo de pollo zen y tercero vamos a usarle norman el buitón tenés tres opciones y de las tres te voy a regalar voy a casa me fue un le norman voy a regalar un arcángel una carta guía vamos a ver igual que sale así que bueno vamos a empezar familia supernova sin antes decirte que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más el mensaje si anda pensando que tarot te llama más la atención usar tu intuición lo primero que elijas es eso no cambies muchas me preguntan cómo puedo hacer para elegir qué hago para elegir o qué opción me suena bien usa tu intuición si quieres elegir una opción elegí una si quieres elegir dos si te parece que las tres respuestas van con vos tomalo lo importante que esto te sube en tu camino a la evolución y la sabiduría bien y ahora mezclamos la norma antes de comenzar quiero invitarte que te suscribas a mi canal en youtube supernova tarot en español que me sigas en facebook como supernova tarot o también podés encontrarme en instagram supernova y un bajo tarot subo siempre contenido diverso así que bueno te recomiendo que te vayas a las tres claramente compartir este vídeo algún amigo o amiga para que también tengan su lectura puedes ver este vídeo todas las veces que quieras porque claramente siempre de acuerdo a lo que vayas vos evolucionando va a tener también otra mirada y otro entendimiento ok carta guía para las tres opciones y como siempre no te olvides de darme control hay que es el apoyo al canal están las tres opciones vamos a ponerlos al derecho les salió primera opción raciel segunda opción el hollín de las aguas tercera opción en el amor femenino esto es muy relacionado al elemento agua los signos que conforman elemento agua arcángel raciel tiene un mensaje al poderosísimo calo guía móvete que la información va a estar divinamente guiada para vos ángel del amor femenino bueno virtudes dotes que salen a la luz y nos ayuda a ayudas a muchas personas más con esos dotes vamos a empezar con la opción 1 raider white rosa cruz vamos a ver qué dice las cartas muy bien tu arcángel raciel para esta lectura que siente que piensa y queda al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos opción 1 raider white rosa cruz si querés una lectura privada conmigo arancelada podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com primera opción dejame decirte que esta persona tiene sentimientos super profundos hacia vos sí creo que estuvo fuertemente involucrado muy involucrada sí y claramente acá hubo una situación que bueno finito todo terminó todo algo muy abrupto en la lectura en cuanto a los sentimientos que serían estas cartas yo creo que esta persona sigue enamorada sí opción 1 cuando están en las de copas acá me habla de amor de sentimientos de emociones y claramente esta carta me dice bueno te sigo entregando mi corazón independientemente de todo lo que haya pasado y el tiempo que hayan estado separados sí o si están en contacto cero más allá de eso acá hay un corazón que sigue involucrado sentimentalmente hacia vos en las de oros invertido me está diciendo que bueno claramente esta persona mantiene aún su decisión en cuanto a la mente yo te puedo decir que sigue aún la sensación de luchar por el amor si es justo ahora la energía que haya es de que lo bueno quede invadido por lo malo si opción 2 pero bueno claramente esta persona vive vive esta distancia con dolor si vive esta distancia con pena y esta pena que siente esta persona especial para vos es porque no están juntos es porque no se ven es porque no hay fluidez en cuanto a la transmisión de sentimientos y no importa cuánto tiempo estés separado separada o quizás nunca pasó nada con esta persona sí pero se ve que acá hay un quiebre me sale esta carta que me dice acá se cortó algo ok bien acciones mira yo creo que puede haber dos escenarios acá opción 1 dirigiste la opción 1 si esta carta me dice que esta persona especial para vos va a arriesgarse por última vez se va a querer mover se va a querer contactar quiere ver qué onda yo creo que no aguanta más el misterio sí y este caballo de espadas invertido no me da la otra opción de que se va a quedar en el molde más si las miro así veo esa conexión también como de estática de decir bueno los sentimientos están pero no hago nada por ellos así que yo me inclino a que este ex va a aparecer veo más cartas positivas que negativas creo que el porcentaje más alto que va a conectar conmigo es porque van a tener condición con su ex es muy probable que pongan elegir la opción 1 bien sobre eso bueno las cartas lo predijeron sí así que que siente siente amor está claro que piensa y que todavía no está perdida la batalla aunque mentalmente no encuentre manera de que esto vuelva a coexistir o que se vuelva a dar como que mentalmente dice está terminado no hay opción de volver pero se va a tirar una última y carta que podría decir me sorprende esta lectura la verdad quien eligió la opción 1 lo felicito así recuerdo a raciel busca en google acá hay un mensaje seguro para vos por eso salió tu arcángel raciel opción 1 y bueno me alegro por tu camino de evolución muy bien vamos a buscar la opción 2 wow la opción 1 la verdad que claramente algo destinado a hacer opción 2 8 en que siente que piensa que harán al respecto tu ex en cuanto a eso está pasando aún con vos o quizás ya no le pasa nada hay que ver qué dicen las cartas al respecto enero 20 21 igualmente podés escuchar este mensaje está interactivo cuando quieras claramente no siempre vas a elegir la misma opción vamos a ver todas al derecho vamos a ver todas las cartas al respecto ok 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 bien mientras acomodo voy interpretando cada carta que salió obviamente para mis alumnos de tarot pongan pausa acá porque todo lo que dice Yosen no para de sorprenderme y opción 2 a ver, quienes eligieron opción 2 o Yosen bueno, te salió esta carta guía este ser ascendido, el ojim, de las aguas me está hablando algo relacionado a sentimientos, emociones y me sale al lado de la carta fluir, que no es menor la armonía, ¿qué siente tu expareja? creo que esta persona entendió que la única manera de que ustedes quizás tengan un futuro era que se separaran era el distanciamiento que hasta ahí había llegado la relación y más allá de esa situación esta persona comprendió que ya había llegado hasta un límite de evolución y bueno, era el momento de seguir adelante con el próximo desafío y evolución se ve que esta persona tomó una decisión y dijo, bueno, hasta acá llegué es momento de que cada uno tome su camino crezca personalmente y deciéndole al universo bueno, universo, te dejo esto en tus manos ojalá volvamos a conectar se ve eso, se ve que en cuanto a los sentimientos esta persona tuvo un cambio errático dijo, bueno, mi corazón hasta acá aguantó necesito tranquilidad, necesito armonía necesito paz y bueno, claramente este camino ayudó a tu persona especial a salir adelante de muchas cosas y una de las más importantes de esta sensación que tuvo para decir, bueno no quiero más esta relación o bueno, prefiero estar solo o sola más allá de todo acá se ve una persona que aún sigue involucrada sentimentalmente hay muchísimas cartas de agua de sentimientos, de emociones de amor, de fluidez que no se pierden más allá de la decisión ¿por qué digo eso? sale la carta de la torre arcano mayor que habla mucho sobre lo que se termina la estructura que se cae pero es una estructura que termina de manera electrizante fuerte potente la bajada pero estas personas continuamente siguen cayendo y cayendo es el cuento de la buena pipa te podría decir en todos los decks hay un dibujo diferente en el Oshosen acá bueno es algo re espiritual pero Raider es más estructura es más se ve que bueno estas personas siguen conectadas vos seguís conectada con él con ella acá hay una conexión que más allá de que hayan terminado la siguen teniendo ¿sí? así que lo que está en la acción a futuro me habla sobre bueno momento a momento este es el momento de que quizás esté cada uno por su lado y que cuando se vuelvan a encontrar va a ser tan rica la evolución de cada uno que va a ser una relación exquisita ¿sí? ¿qué piensa? todo lo que acabo de decir no creí necesario explicar qué piensa porque piensa esto siente amor piensa que en un futuro van a conectar pero en la realidad de ahora es cada uno por su lado opción 2 ¿sí? no veo acá una persona que busque o que recrimine o que nada cada uno por su lado y entendiendo que así el universo lo quiere ¿sí? bueno opción 2 te recuerdo tu carta guía también buscalo en Google vas a encontrar todo lo que puedas de esta carta ¿sí? muy bien vamos con la opción 3 Lenorman que estoy re contenta de usarlas ya tuvieron su descanso y si querés estudiar tarot también podés ingresar en mi página web que es www.supernovaeondelmediotarot.com amor femenino amor femenino luz vamos para cualquier sexo no importa es esa visión esa alma super contenta brillando uy a full están las reenergía plena Lenorman ¿cuántas hay que no las usaba? vamos a super implementarlas ahora ok ok bien estas son más chiquitas así que me entran más cartas arriba de la mesa ¿se ve bien? si que fomine supernova espero que estén disfrutando de este interactivo quiero enviar un besote enorme a todos mis seguidores de Facebook la verdad que se pasan con los comentarios bueno a mí me llegan solo los buenos porque los que son malos los que no son de edificación y que muestran intenciones de daño eso ya tengo todo configurado para que Facebook ni siquiera me los deje leer así que estoy super tranquila los que leo la verdad que me han dejado sorprendida porque bueno Facebook es una comunidad que le gusta mucho compartir sus emociones y sus situaciones y eso lo respeto muchísimo y les doy las gracias por abrirse y darme su confianza ¿sí? así que bueno un beso grande a la comunidad de Facebook que estamos creciendo pero serpado y YouTube obviamente es mi amor YouTube fueron los primeros que creyeron en mí siempre en mi corazón pero bueno había que hablar de Facebook porque realmente estoy sorprendida por el apoyo y el ánimo que me dan para seguir haciendo esto para ustedes exclusivo para ustedes a mí también me encanta y hago catarsis conmigo misma eso se los puedo asegurar ¿sí? bueno seguimos opción 3 amor femenino cartas Lenormand a ver movidito movidito acá hay una propuesta de casamiento ¿sí? eso es lo que te puedo decir mirá lo que me sale en la centro de la lectura el anillo tenés la casa tenés la llave tenés la torre las estrellas los peces no son mejores cartas porque no tenés más tiempo opción 3 ¿sí? creo que es muy importante que entiendas que esta persona siente que ustedes son alma gemela llama gemela algo que que volvieron a vivir para volver a aprender y quizás encontrar la manera de coexistir juntos y es algo que bueno solo eso se siente cuando uno tiene una conexión así de alma o llama gemela ¿ok? los peces habla de sentimientos emociones puede ser conexión con signos de agua piscis cáncer escorpio igualmente es una lectura general ¿ok? yo lo digo porque bueno soy pisciana no me aguanto esta persona tiene dos caminos ¿sí? tiene una decisión importante esta indecisión es o me voy o me voy o me voy de viaje y hablo abro mis alas al mundo o me comprometo estanco acá o sea no mal dicho sino que he hecho raíz con vos contigo con ti ¿ok? creo que la decisión es que el viaje lo van a hacer juntos no veo que esta persona se quede sola claramente es una persona que entiende que hubo un quiebre pero quiere volver a reedificar no solo en los escombros así que quizás hasta te vayas a otro lado más lejos a echar raíces con esta persona pero acá veo un casamiento veo un casamiento veo llave veo casa y yo creo que es una persona que esa indecisión la va a arreglar súper rápido cuando vuelvan a conectar ¿ok? así que acá veo acción movimiento ¿qué sientes? ¿sientes amor? ¿qué piensas? que lo quiere todo con vos lo sueñas lo deseas se lo pide al universo también quiero explicar que puede ser lectura de espejo esto o sea que todo lo que estoy diciendo te puede recontra resonar a vos como lo que vos sentís ¿sí? ok pero bueno la lectura es para pareja o persona especial ¿qué más te puedo decir de esta situación? ¿qué hará futuro? y acá hay acción hay movimiento es ahí bueno voy a nadar aunque sea contra la corriente mirá lo que te digo pero esta persona ya entendió lo que pasó y que algo nuevo por eso es muy probable que el tema del viaje o la casa esté en un lugar diferente como para decir bueno ya hicimos acá no salió vamos a otro lado es lo más lógico y me encanta apoyo esa teoría así que opción 3 Lenormand no sé qué más poner porque qué más decir porque ya que te digo que viene un casamiento espero que mínimamente si te casas me escribas un comentario poniendo sí salió que me casé porque me lo merezco si estás si sentís que perdiste la fe con esta persona recobrala porque acá se viene un plancito del universo increíble para vos opción 3 sí me encantó esta lectura me encantó este interactivo súper largo ahí tiene para los que me piden que hable más o que o que tire más data súper interactivo si les gustó este interactivo apóyenlo denle like compartan muévanlo y sigo haciendo interactivos así que me encantaron me gusta mucho más que hacer expareja todos los días pero bueno obviamente que el de expareja lo tengo que subir porque comunidad youtube son ahí seguidores fans de los de signo por signo pero si les gustó este interactivo vamos apoyen a fondo este video le mando un beso enorme si todavía no te suscribiste no me diste me gusta al canal hacelo ahora activa campanita dame tu like y nos vemos en otro video familia supernova beso enorme hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!